Para el ex juzgador español Baltasar Garzón, podría considerarse que en México se cometen crímenes de lesa humanidad. Una delincuencia violenta organizada con unos perfiles que se aproximan mucho a la contienda de un conflicto interno, aunque nunca lo pueden ser jurídicamente, pero la masividad de esos crímenes puede incluso llegar a considerarse como crímenes contra la humanidad. Avala el reconocido jurista internacional que el general colombiano Oscar Naranjo sea el asesor principal en materia de seguridad para el régimen del presidente electo Enrique Peña Nieto.